...prueba con el batch como tal, la siguiente clase analizaremos, únicamente tenemos una introducción a lo que es el S7200, cómo se programa, la programación es bastante similar a lo que estamos trabajando ahora con el Logix Pro, así que no vamos a ir, no vamos a darle demasiadas vueltas a esa situación. Y también por el tema de que, si es que tienen instalado el TIA Portal, sería interesante, pero el TIA Portal, sin embargo, pesa aproximadamente unos 20 GB y 40 GB en sistema operativo, entonces es complicado tal vez desinstalarlo y llevaría tiempo sobre todo. No sé si está Javier, Javier Ayala, ¿cómo te ha ido a ti con la instalación del TIA Portal? ¿Lo has logrado instalar? Sí. Ya, sí, es un poco complicado, como les digo, descargar este software por, sobre todo por el tamaño del archivo y la forma en cómo descargarlo y tal. Entonces, yo les voy a dar una introducción dentro de lo que es el TIA Portal como tal, cómo funciona. No te preocupes Javier, muchas gracias. Cómo funciona, cómo se crearían pantallas, el enlace entre las pantallas y los diferentes dispositivos S7200, es decir, el enlace entre el HMI y el dispositivo S7200, y con eso terminaríamos también la parte de PLC. La parte analógica, como ya hemos estado trabajando con umbrales, hemos estado trabajando con movimientos de diferentes dispositivos, y también les había mencionado cómo se hacen las conexiones como tal entre el logo normal, el logo base y sus diferentes periféricos. La parte analógica se conecta de la misma forma, así que no le vamos a dar tampoco vueltas en ese asunto. Entonces, necesitaríamos dispositivos para hacer las pruebas. Bien, ahora hay una situación importante, y es que yo les había mencionado anteriormente que vamos a dividir grupos para poder realizar y llevar a cabo las diferentes prácticas que tenemos que hacer en el laboratorio con las personas que estén aquí dentro de la ciudad o que estén externamente, pero que puedan viajar. Bien, la lista les voy a hacer llegar el día miércoles, y con ustedes iremos coordinando las fechas. Vamos a hacer grupos únicamente de cinco personas. Ustedes son aproximadamente 30 personas, así que vamos a hacer seis grupos para cumplir con las normas de distanciamiento social, y también con las normas de bioseguridad para poder desarrollar las diferentes prácticas como tal. Lo que sí les sugeriría es que lleven sus computadoras portátiles. Ingeniero, disculpe, acabo de entrar porque acabamos de una prueba recién. ¿De qué estaba hablando? Sí, justo, no te preocupes, que les estaba explicando sobre que la siguiente semana vamos a tener la última clase con referencia a lo que es PLC, y les daré como tal lo que es el S7200 y la programación dentro de lo que es el TIA Portal. La conexión con las interfaces HMI, cómo se programan las HMIs, cómo vamos a poner información dentro de las mismas, y cómo se hace la conexión directamente con el logo como tal. Ahora, no vamos a ir más allá dentro de lo que son los PLCs S7200 o series superiores, porque es bastante similar la programación que estamos desarrollando ahorita en Logix Pro con lo que es el S7200. De hecho, las funciones son exactamente las mismas, los bloques son muy similares, entonces no hay mayor vuelta que darle en ese aspecto, y no vamos a incursionar demasiado en ese tema. Bien, eso por un lado. Y por otro, pues mencionarles que, como les mencionaba anteriormente, tenemos que desarrollar las prácticas de laboratorio, así que voy a dividir los grupos como tal. Voy a hacer grupos de cinco personas, seis grupos, en los cuales estaremos destinados en diferentes fechas para poder realizar las prácticas como tal. Yo voy a poner fechas tentativas, y se irá llenando la lista de acuerdo a su disponibilidad. Las personas que estén fuera de la ciudad, fuera del país, o que se les imposibilite como tal llegar a desarrollar las prácticas, pues me comunican y no, y veremos la forma de solucionar esta situación. Sin embargo, las personas que estén aquí dentro de la ciudad, yo les recomendaría que realicen las prácticas. En todo caso, no es lo mismo estar detrás de una computadora y hacerlo todo en Logosoft Confort, que ya hacerlo todo directamente en el PLC. A ver, una cosa importante es que ustedes pueden llevar las computadoras este día, las computadoras portátiles, si es que disponen de las mismas, y si no, no hay problema, porque igual la programación la van a realizar directamente en el logo. No van a programar, pueden ustedes utilizar la computadora para programar, pero al momento que pasen la información al logo, lo van a hacer de manera manual, ya vamos a tomarnos unas prácticas de aproximadamente unas 4 horas, entonces vamos a ingresar la información de manera manual, de tal forma que ustedes también aprendan a manipular el logo, ya no simplemente estén esperanzados de que la mayoría de logos tiene conexión a red y que pueden descargar los archivos directamente en el PLC. Eso no suele suceder en realidad. Casi nunca tienen los logos, las conexiones que nosotros necesitamos. Al menos en las empresas antiguas. Las nuevas ya tienen unas conexiones en red diferentes. ¿Sí? ¿Tienen tal vez dudas? ¿Sí? Ingeniero, los grupos a todos en estos días no saben mandar qué grupos conformamos y qué fecha. La siguiente semana, el día miércoles, yo les voy a poner todas las fechas tentativas que podríamos ir a realizar las prácticas y ustedes me dirán en a qué grupo pueden pertenecer o qué día pueden desarrollar las prácticas. Máximo, cada vez que se vayan llenando grupos de 5, ya, cada vez que se vayan llenando los grupos de 5, se irá eliminando el cupo de ese día. No vamos a hacer grupos de más prácticas. Por ejemplo, acá, yo soy de Cariamanga y dos compañeros también son de acá de Cariamanga, nos podríamos ir los tres. Claro, entonces ustedes tendrían que ponerse en un solo grupo. Sí, ahí conversan entre los tres, ven la mejor forma y se ubican en un único grupo, ¿sí? Pero igual, como les digo, la siguiente semana ya les pongo las fechas para ver la disponibilidad de los laboratorios y coordinar yo también con los laboratoristas y de esa forma les tengo claro exactamente qué días podemos realizar las prácticas. Bien, entonces, dicho esto, vamos a realizar la última práctica, el último taller, con referencia a lo que son los PLCs y vamos a aplicar ya casi todos los conocimientos que hemos adquirido. Hay por ahí un par de cosas que no les he dado como tal, pero no lo necesitan para el desarrollo de la siguiente práctica. Bien, en primer lugar, lo que vamos a desarrollar es el batch. Este, a ver, en los ejercicios que hemos desarrollado anteriormente, lo de lo que he podido revisar, veo, he constatado que muchos de ustedes han seguido exactamente lo que está en internet y como les había mencionado en un inicio, a veces no se trata de eso. Yo sé que tal vez lo hacen por cumplir, por que no les falte esa tarea como tal y bueno, listo, se puede solucionar de cualquier manera, pero sin embargo, los vacíos que les van a quedar al momento de entender cada uno de esos bloques es lo más importante. Si es que un bloque no lo entienden completamente, no saben cómo funciona, mejor pregúntenme y yo se les explico cómo funciona exactamente, ¿ya? Pero si es que, si es que lo copien directamente el código, claro, van a presentar el trabajo. Pero el momento que tengamos la evaluación, porque recuerden que luego, la siguiente semana también ya es la evaluación, el día, a ver, el día miércoles tendremos como tal la última clase y el día viernes será la evaluación, ¿sí? A menos que ocurra algún evento inesperado, lo cual no creo que suceda. Pero estaríamos hablando de que el día viernes de la próxima semana estamos con la evaluación, ¿sí? Yo les daré un, ¿cómo va a ser la evaluación? Yo les voy a dar un ejercicio determinado, les voy a decir, estas son las entradas, estas son las salidas, este es mi requerimiento de automatización, ustedes realícenlo como ustedes crean pertinente, ¿ya? Entonces, yo les recomendaría que mejor traten, traten de hacerlo, traten de cumplirlo, y ahora yo voy a variar los requerimientos del programa que vamos a hacer a continuación. En primer lugar... ¿Tal vez podrás, digamos, en las pruebas, agarrar un poco más el tiempo, o solo dura las dos horas, las dos horas de clase? No, yo para la prueba les voy a dar aproximadamente tres horas, ¿ya? Sí, porque es conveniente con unos docentes, solo nos dan las dos horas y nos falta. Sí, sobre todo en esta cosa hay que pensar un poco más, hay que estarle haciendo cabeza, entonces a veces sí se necesita más tiempo. Les daré más o menos tiempo, dependiendo de la dificultad del ejercicio. En los ciclos anteriores hemos hecho unos ejercicios un poco complicados, se les ha ido hasta cuatro horas a los jóvenes. Entonces, vamos a ver, dependiendo del ejercicio, cuánto les doy de tiempo, ¿listo? Ingeniero, ¿qué va a ser en Logos of Comfort? Tanto en Logos of Comfort como en Logix Pro. Claro, verán, por si acaso, en Logix Pro no simplemente son las simulaciones que se encuentran ahí las que se pueden desarrollar. Hay como hacer muchas cosas más dentro de las bandejas de simulación, ya les voy a explicar. Pero puede ser con cualquiera de los dos. En todo caso, ya veré cuál es más pertinente, pero de momento, yo creo que probablemente, probablemente más sea en Logos of Comfort. Igualmente, para la validación de la prueba, la haré con ustedes mismo. Lo haré con ustedes mismo la validación de la prueba para que vean en dónde se han equivocado o qué es lo que han errado. ¿Sí? Ingeniero, porque Logix todavía sí no... Bueno, a mí sí me dificulta todavía bastante. Logos of Comfort sí se lo pueden dar un poco más, pero Logix todavía bastante. Sí, lo que pasa es que aquí ya estamos aplicando ya un programa, programación un poco más de alto nivel, porque cuando ya ustedes trabajen con PLCs de tipo ya industrial, no con PLCs como el logo, entonces sí son más difíciles de entender, son programas mucho más grandes. Los esquemas que hemos visto hasta ahora son esquemas, digamos que de un, no sé, en una empresa más o menos, ¿cómo qué les puedo decir? Como farmacéuticas nacionales, será pues un ciento de lo que tienen ahí programado. O sea, el uno por ciento de lo que nosotros hacemos aquí es el uno por ciento de lo que ellos tienen programado. Entonces, como alguna vez les mencioné, mientras más grande sea el diseño, mientras más grande sea la empresa, los programas se complican mucho más. Y por eso es importantísimo la organización. Bueno, no se preocupen que esta parte de aquí, el S7200 y el Logix Pro como tal, es un plus que le damos dentro de la materia. Propiamente con el objetivo como tal planteado en el sílabo, es que ustedes salgan aprendiendo a manejar el logo Soft Comfort, y yo creo que ya lo manejan bastante bien. Bien. Entonces, les explico qué es lo que vamos a desarrollar exactamente. Como ustedes pueden ver acá, tenemos un ejercicio de tipo batch, en el cual ustedes pueden ingresar líquido a través de esta bomba, el flujómetro va a medir el flujo que está circulando a través de esta bomba. Lo que hace es medir la cantidad de líquido que está pasando a través de esta bomba y que está llenando este recipiente, este tanque como tal. Tenemos el flujómetro número uno y también tenemos el flujómetro número dos y para cada uno de estos líquidos, para cada una de estas especies que se esté vertiendo, pues tenemos dos bombas como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros vamos a controlar, en primer lugar, que esta bomba uno, cuando nosotros presionemos Start, vamos a empezar así, cuando nosotros presionemos Start, se va a abrir la bomba uno, ¿ya? dejando circular como tal el líquido, ¿ya? Este líquido, este tanque más o menos tiene, tiene unos 300 decimales, por decirlo así, ya tiene unos 300 litros como tal. Sin embargo, nosotros lo que vamos a medir es el 50%, ¿ya? Ustedes sacan, tienen que hacer primero los análisis necesarios para ver cuánto es el 50% de este tanque, ¿ya? Entonces, este flujómetro de aquí va a llenar el 50% con el líquido que circula a través de la bomba uno y el resto van a llenarlo con el líquido que circula a través de la bomba dos, ¿ya? donde voy a observar esta información. Lo voy a observar. Vamos a ver si es que se encuentra aquí, debería estar. Listo. Ustedes van a utilizar estos dos bloques, ya van a utilizar, desde el otro, aquí está. Vamos a ocuparme estos dos bloques, ¿sí? Les explico ahora mismo cómo funciona. El source A va a detectar todos los datos que está vertiendo este flujómetro de aquí. Claro, no lo van a conectar directamente así, esto solo les dará unos y ceros, tienen que conectarlo a un contador. Y también el source B, en cambio va a ser el flujómetro 2, el resultado del contador del flujómetro 2, ¿sí? Van a almacenar esa información aquí en DEST, ¿ya? Y eso lo van a pasar acá al source, ¿ya? El source de, el source que se muestra aquí es el resultado de esta información, ¿ya? El resultado de esta información se muestra directamente acá en source. ¿Para qué? Para que ustedes puedan observar aquí en DEST, van a poner... Es el O4. ¿Ya? Entonces, en BSD van a coger el source del resultado de esta adhesión, lo van a colocar aquí en source, ya el resultado de esto lo van a ubicar aquí en source y el destino se va a mostrar aquí, en este BSD. Esta es la forma de conectar. Por ejemplo, si yo pongo aquí 25, ¿ya? Y muestro en O4, vamos a hacer la simulación. Tengo que quitar este de aquí. Bueno. Nosotros vamos a poder observar que aquí se muestra la cantidad de 25, ¿sí ven? El valor que yo ingrese aquí en decimales, así yo ingrese 565, se va a mostrar directamente acá en el BCD. ¿Ya? Ahí tenemos. En cambio, estos de aquí deben estar unidos a contadores y el contador seguramente me dará una cifra de este tipo y un source B de este tipo. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Aquí nosotros tenemos que destinar dónde vamos a almacenar. Igual se mostrará aquí. Vamos a mostrar directamente en O4. Ya. Les sale esta cantidad porque los valores que estamos sumando nosotros están en hexadecimales. Y eso es lo que vamos a pasar mediante este tu BCD a decimal. ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que investigar ustedes es de este destino, cómo generar aquí el destino y que ese destino lo lea acá para mostrarme la información en O4. Es lo único que tienen que investigar. Lo demás ya lo conocemos. Conocemos cómo activar esta bomba como tal, cómo enclavarla para que vaya fluyendo el líquido hacia arriba. Cuando llegue al 50%, esta bomba se va a detener. ¿Quién me detecta el 50%? El 50% me dice este flujómetro de aquí. Ya tiene tanto de nivel el tanque. ¿Cómo van a saber exactamente cuál es el nivel del tanque? Ustedes tienen que conectar el flujómetro y tienen que dejar que todo el tanque se llene utilizando la bomba 1. Utilizando la bomba 1 van a permitir que todo el tanque se llene y van a estar contando solo con el flujómetro 1. Una vez que el tanque se llene, ustedes ya van a saber la medida exacta del tanque. Listo. Si ya saben la medida exacta del tanque, lo único que tienen que colocar aquí es uno de los diferentes bloques numéricos que ya habíamos anteriormente, como el equal. Podemos utilizar el equal directamente. Entonces, este equal me va a decir el flujómetro o el contador, perdón, ya me ha llegado a tanto. Entonces, tenemos que detener esta bomba como tal y empezar a hacer funcionar esta otra bomba. Y esa otra bomba estará llenando hasta que el nivel llegue a lo máximo. Cuando el nivel llegue a lo máximo, va a empezar a funcionar este mezclador. Va a empezar a funcionar este mezclador. Va a estar mezclando ambos líquidos que han ingresado por estas dos tuberías. Y aquí ustedes tienen la temperatura a la cual tiene que llegar este líquido. Una vez que realicen la mezcla, o mientras más claro estén mezclando, ustedes van a encender también la caldera. Esta caldera va a calentar el líquido como el líquido que se encuentra aquí vertido y esta termocupla me va a estar detectando la temperatura a la cual está este fluido. Entonces, esta temperatura empezará a incrementarse, incrementarse, incrementarse. Y cuando llegue al nivel que yo aquí he destinado, por ejemplo, 32, o puedo ponerle 50, ya, al nivel que ustedes destinen. Cuando llegue a ese nivel máximo, inmediatamente se abrirá la bomba 3, fluyendo todo el líquido a través de esta bomba 3 y contándome nuevamente cuál es la cantidad de líquido que ha fluido a través de la bomba 3. Listo. Una vez que termine eso, pues todo el programa se termina como tal. En este caso no voy a hacer ni que ingresen, por ejemplo, la cantidad de líquido a través de este BCD. No lo voy a hacer. No voy a utilizar este Enter. Tampoco voy a utilizar este selector. De momento no me interesa hacer eso. El modo RUN, si quiero que lo activen, ya, mientras esté todo ese sistema fluyendo. Por si acaso, no es un sistema que se está repitiendo continuamente. Simplemente cuando se libera el líquido a través de la bomba 3, lo van a terminar, ya, para no hacernos líos. Este, mientras, cuando el tanque ya esté completamente lleno, aparte del RUN, también se va a activar el FULL, ¿sí? Y cuando el tanque se esté llenando como tal, se va a activar el IDLE, ¿sí? Esto me identifica que el tanque se está llenando en proceso de llenar. Así que cuando también se esté vaciando, también se va a activar el IDLE y se va a desactivar el FULL. Bien, el programa se puede detener en cualquier instante. Pueden detener la bomba, pueden detener la caldera. Más claro, cuando presionen STOP, en cualquier instante que se encuentre el programa, se debe detener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen preguntas? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Así es. La caldera. Así es. Sí. Igual, si se desparrama el líquido porque han dejado abiertas las bombas, el programa les va a dar fallas. Bueno, ustedes ya saben cómo funciona esta situación. Una vez que terminemos con todo ese programa, pues, perfecto, yo les pasaré a explicar ya la siguiente semana ya todos los programas funcionales como tal, tanto de las señales de tráfico, esta mezcladora que hemos hecho aquí, las puertas ya les expliqué, el silo también ya les expliqué. Solo me faltaría explicarles nomás el simulador de tráfico y el simulador de batch. Estos de acá, como tal, no me interesan mucho en realidad porque simplemente ya son conversiones de tipo BSD a tipo decimal que son cosas que no se suelen utilizar casi nunca en la industria, pero sin embargo, los sistemas sí nos permiten hacerla como tal. Este sistema de aquí funciona exactamente igual que el batch, así que tampoco no le voy a parar mayor zona como tal. ¿Ya? Este va a ser el proyecto final que ustedes van a tener como tal. Ya les voy a explicar cómo funciona, qué es lo que hace y qué es lo que deben hacer. ¿Ya? Este va a ser... A ver... Sí, este va a ser para el día... Ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar. Déjenme aclararme con las fechas y ya les digo para cuándo va a ser esto. Pero este va a ser el proyecto final. Lo van a desarrollar en grupos. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y este elevador, el elevador es más fácil que los anteriores, simplemente está tomando en consideración sensores de parada, sensores de inicio, sensores de fin de carrera, el motor como tal, cómo funciona, el de elevación, el de la apertura de puertas, no tiene mayor... mayor novedad. Estos dos sí me interesan. el de la línea... el de la línea de simulación de llenado de botellas y también de la simulación de un bache. ¿Sí? Estos dos sí me interesan. Sino que... A ver... Sería interesante ya poder desarrollarlo a este. No van a necesitar desplazamiento de bits aquí. Y no les he dado desplazamiento de bits. ¿Quieren intentar realizarlo a este o quieren que yo les explique primero cómo funciona el desplazamiento de bits? ¿Quieren que yo les explique primero? Ya. Entonces, sí, porque necesitan aquí el... hacer cuenta del desplazamiento de bits hacia la izquierda, desplazamiento de bits hacia la derecha, los registros en desplazamiento. Sí, sí. Esto va a estar como para unos 30 minutos más de clases. Bien. Entonces, verán. Vamos a desarrollar esta práctica. La práctica del bache como tal. Ya. Vamos a desarrollar esta práctica. Esto es netamente con lo que ya hemos visto. Ya hemos visto contadores. Ya hemos visto cómo se utilizan los sensores. Cómo leemos las aperturas. Cómo leemos los cierres. Ya hemos visto comparadores. Ya podemos trabajar con valores mayor o igual que, menor o igual que. Valores iguales como tal. Menor o igual que también. Les acabo de explicar cómo funciona la conversión a BCD. Lo único que ustedes tienen que ver es este destino. Aunque no es la gran cosa, pero bueno, tienen que verlo. Cómo funciona esto de aquí. Y, pues, no necesitan absolutamente nada más. Esto es un comparador. Lo pueden utilizar con lo que también ya hemos analizado. Y listo. ¿Tienen alguna duda, tal vez, de cómo funciona este bache como tal? O de algún bloque que piensan que podrían necesitar, tal vez? Oye, yo llegué un poco a la ingeniería. ¿Puedes explicarme brevemente cómo es el funcionamiento? ¿Les explico nuevamente? Sí, por favor. Disculpe que llegué. No te preocupes. Bien. Bueno, una vez que nosotros presionemos el botón de Start, inicia el proceso. El proceso tiene que iniciarse aperturando o dando apertura a la bomba 1 hasta que alcance el 50% del líquido dentro del tanque. ¿Ya? Una vez que alcance el 50%, se apaga la bomba 1 y se inicia la bomba 2. La bomba 2 va a llenar el líquido hasta el nivel alto. Es decir, hasta que este sensor de aquí diga, ya estás en el tope máximo. ¿Sí? Y se va a proceder a mezclar todo. Ya se va a proceder a mezclar todo a través del mixer. Y al momento que también se empiece ya a mezclar todo, se va a encender la caldera. ¿Ya? Este es como un horno, como tal. Es un horno. Es una configuración de resistencias. Bien. Cuando esta termocupla me está detectando la temperatura del líquido en este recipiente, cuando esta termocupla me diga, ya la temperatura se encuentra en 32, se va a detener el mixer, se va a apagar el horno, se va a apagar la caldera, y va a empezar a fluir el líquido a través del pump 3. ¿Ya? Una vez que haya fluido todo el líquido de este sistema, es decir, cuando ya todo se haya terminado, tiene que apagarse todo el sistema como tal, y la única forma de volver a iniciarlo es que yo presione estar nuevamente. ¿Ya? Eso es todo el funcionamiento. Entonces, por esta vez, no lo vamos a hacer cíclico para no complicarnos más la vida. Pero, en realidad, una vez que se libera todo el líquido, debería esto volver a empezar desde cero, sin necesidad de que yo vuelva a presionar estar. Pero, bueno, eso lo vamos a dejar como un plus, digámoslo así. Quienes lo deseen hacer, perfecto. Lo hacen, lo vuelven cíclico, pero lo máximo sería hasta que simplemente libera el líquido. ¿Chim? ¿Tienen más preguntas, chicos? Ingeniero, una pregunta. Dime. Este, no entendí una parte. Llega el sensor de máximo nivel y se activa tanto el mixer como el del heater, el calefón, ¿verdad? Ajá. Los dos al mismo tiempo. Sí, los dos al mismo tiempo. Ya, ingeniero, gracias. ¿Ya? Bien, chicos. Dime. ¿Qué es un pulsador? ¿Dónde dice la entrada 1, 0,05? Ah, ¿el flujómetro? Sí, el flujómetro te funciona como un pulsador. Te está dando un pulso en alto cada vez que detecta un, cada vez que detecta, digamos, la variación de líquido, te da un pulso en alto. Sí, esto es un contador de fluido como tal. Sí, dime. Sí, dime. Sí, la práctica es grupal. A ver, la práctica va a ser de cinco personas como tal. ¿Se forman ustedes o los formo yo? Nosotros, ingeniero, sería mejor. Ya, verán. Les voy a habilitar el EVA como tal para que suban el archivo, ¿sí? Para que ustedes se puedan reunir. No los voy a dividir en sesiones por esta vez. Para que tengan más tiempo también de desarrollo de la práctica. La práctica la van a poder entregar hasta máximo el día de mañana. Pero yo les sugeriría que trabajen de una vez. Pero, bueno, perdón, mañana, hasta el día de hoy máximo hasta las 12 de la noche. Es que... Mañana, ingeniero. No es tan complicada. Así la avanzan a hacer hoy. Es ustedes con el conocimiento que ya tienen media horita y todavía tienen tiempo para hacer más. No, sin la del semáforo estábamos que lidiábamos. Sin la del semáforo se hicieron líos. Esa era la más facilita. Los carros no hacen caso. Son irrespetuosos. El ADD es de ADD mismo, de suma, ¿no es cierto? De agregar. Lo que tienen ahí es el source A y el source B, ¿no es cierto? Bien, en ese caso yo al source A le voy a dar el valor del contador del flujómetro 1 y en el source B voy a dar el valor del contador del flujómetro 2. Esos como tal me van a decir el total de líquido que ha ingresado a mi recipiente como tal. Y eso ustedes tendrán que archivarlo en algún sitio, ¿ya? Este destino tiene que archivarse en algún sitio. Esa es la única investigación que les voy a dar para que analicen esa información, ¿sí? Una vez que ustedes ya sepan cómo archivar esta información, perfecto. Lo único que tienen que hacer de ahí es leerla desde este source y mostrarla en el destino que va a ser 0, 2.4, ¿ya? O perdón, es O2.4. Ya, que este O2.4 viene a ser esta pantallita decimal de aquí. Entonces, si por ejemplo, digamos que ustedes determinaron que era el valor de 565, ah, perfecto. Entonces, el destino va a ser 565, ¿ya? Este valor se va a dar en hexadecimal como tal este resultado de aquí. Eso ustedes tienen que pasarlo a íntegra para que se muestre acá, ¿sí? Es la única investigación. Lo importante es que yo quiero saber que aquí me muestre en decimales, no en hexadecimales. Quiero que aquí me muestre en decimales el valor de estos dos flujómetros como tal, el total de líquido que ha ingresado al sistema, ¿sí? Esa es la única consulta que deben de realizar y en lo único que tal vez les tome un poquito de tiempo a analizarlo. Para todo lo demás, ya son cosas que ya hemos visto anteriormente. ¿Ya? No les estoy poniendo temporizadores para no hacerlo más difícil. ¿Cómo? ¿Esto de aquí? ¿Estos? No, esto es simplemente estas direcciones de 1.1, 1.3 se refiere a las mismas que tenemos aquí. Ya, por ejemplo, este es el 1.0, esta es la dirección 1.1. Bueno, esta es derecha, estos valores que están aquí en decimal, aquí los transfiera a hexadecimal. Pero no, no son necesarios. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, intégrase en grupos de 5. Tienen, a ver... Tienen 5 minutos para dividirse en grupos para yo poder crear los diferentes grupos en el EVA. Así que díganme, ¿quiénes van a trabajar con quiénes? Denme un segundo para abrir el EVA primero. ¡Conversense!